hola amigos bienvenidos a este vídeo en la cual te compartiré siete palabras claves para poder responder tus preguntas personales de una forma corta completa precisa y correcta así es de que quédate al final de este vídeo porque te voy a compartir siete respuestas claves para estas preguntas personales que obviamente esas no fallan en tu entrevista de ciudadanía para que no solamente des una respuesta simple te voy a enseñar en este vídeo cómo pudieses responder tus preguntas en una forma correcta y como quizás te haría mirarte que estás bien preparado para esa entrevista de ciudadanía bienvenidos a este vídeo mi nombre es jose sainz si todavía no te has suscrito a nuestro canal te invito a que te suscribas aquí abajito hay un botón que dice suscribirse y no se te olvide compartirle este vídeo a un conocido que crees que le pudiera servir este tipo de información vamos a dar inicio porque ya tengo mis preguntas aquí para ustedes bueno primero que todo déjenme decirles lo siguiente cuando uno va a la entrevista de ciudadanía uno fácilmente pudiera responder de la siguiente manera yes o podrías responder no sin embargo quizá usted ha escuchado otro tipo de respuestas más se puede decir más completas un yes o no cualquiera podría aprendérselos right con tal de que entiendas la pregunta pero cómo aprendemos a distinguir cómo o qué responder cuando nos preguntan algo por ejemplo cuando nos dicen yes I do yes I am no I am not right todo ese tipo de respuestas vamos a explicar en este vídeo así es que póngase cómodo tome su lápiz lapicero y hoja de papel y tome nota ahora vamos con la primera parte en algún momento usted tendrá preguntas como esta do you have any children la respuesta simple sería yes or no ahora si usted quisiera en algún momento estar bien preparado para esa entrevista de ciudadanía le invito a que responda de la siguiente manera le va a poner la palabra yes más I do yes I do yes I do do you have any children yes I do ahora si usted no tuviese hijos diría no I don't no I don't ahora esto es solamente un ejemplo de una pregunta pero en la entrevista de ciudadanía hay muchas otras preguntas que se van a responder de la misma manera yes I do o no I don't alright voy a hacer un resumen al final del vídeo así es que pongan atención la siguiente did you bring a weapon trajiste un arma trajo un arma did you bring a weapon la respuesta sería bueno vamos a poner yes I did simplemente porque es para seguir cómo responder a las preguntas que comienzan con did estoy más que seguro que nadie va a llevar un arma a esta entrevista no so si fuera afirmativo sería yes I did si fuese negativo no I didn't yes I did no I didn't estas preguntas se las voy a poner en la descripción del vídeo por si en algún momento por x razón no la pueden mirar bien ok so did you bring a weapon yes I did no I didn't recuérdese para que usted no vaya a su entrevista y solamente diga yes or no usted quiere ir lo mejor presentable posible alright la siguiente have you ever hay un montón de preguntas en en nuestra aplicación N400 que comienzan o llevan el como inicio de la pregunta la palabra have have you ever have you ever bueno la respuesta sería si en algún momento sería afirmativo yes I have alright have you ever been arrested por ejemplo alguna vez ha sido arrestado usted podría decir yes I have que podría ser el caso para algunos have you ever been arrested yes I have si fuese ese negativo sería no I haven't yes I have no I haven't ahora recuérdese este vídeo no tiene que ver con formalidades tiene que ver con lo que responder correctamente en nuestras preguntas en inglés ok porque recuérdese cuando uno responde yes and no solamente uno podría demostrar que en realidad está mucho más básico en el inglés de lo que de lo que uno pudiese aparentar alright so have you ever been arrested yes I have or no I haven't no I haven't o en el peor de los casos aquí podría ir también no never have you ever been arrested no never cuál sería la diferencia entre I haven't y no never en que never haces más énfasis un énfasis más fuerte de que nunca ha sido arrestado o arrestado alright ahora que sucede si mi pregunta comienza de la siguiente manera were you ever a member of any communist party fuiste alguna vez algún miembro de algún partido comunista entonces responderíamos yes I was o de alguna otra organización que eso es parte de las preguntas de la N 400 yes I was or no I I wasn't yes I was no I wasn't hay otras preguntas que llevan la que inician con were you ever so mucho atención ok is your spouse a US citizen is your spouse a US citizen si es vamos a aquí vamos a tener dos tipos de respuestas si es su esposo a ciudadano americano si es que sí respondes yes he is yes he is si no lo es sería no he is not yes he is no he is not ahora recuerden que la palabra espouse significa esposo o esposa en este caso esto es para él si fuera el esposo ahora si es para la esposa entonces se diría yes she is y el negativo si fuese si es ciudadano americano su esposa entonces diría yes she is o si es negativo no she is not not yes she is no she is not recuérdese que les voy a resumir hasta la última parte del video así es que pongan atención no se me distraigan la siguiente does your spouse have a job does your spouse have a job right yes si es afirmativo sería yes he does yes he does que simplemente significan si o sería no no he doesn't que tu esposo tiene trabajo tiene trabajo si yes he does or no he doesn't que simplemente significa no ahora si estamos hablando de que le preguntan acerca de la esposa verdad does your spouse have a job so ahí tendríamos que responder si es ella sería she yes she does o negativo sería no she doesn't yes she does no she doesn't ok así es que responderíamos de forma correcta para que no simplemente respondamos con un yes o un no ahora les voy a recibir resumir qué es lo que tenemos que fijarnos en qué nos tenemos que fijar ok la siguiente pregunta were your parents married before you were 18 years old o 18 years of age tus padres estaban casados hay una pregunta en la en la aplicación n400 en la cual te preguntan que si tus padres estuvieron casados verdad o estaban casados antes de tú cumplir los 18 para responder correctamente de forma formal sería yes they yes they were si es afirmativo si estuvieron casados tus padres sería yes they were si es negativo no they weren't yes they were no they weren't les voy a agregar yo dije que eran siete les voy a agregar una más que también no se podría quedar fuera de este menú alright are you an american citizen are you an american citizen es usted ciudadano o ciudadana americana bueno yes i am si es afirmativo yes i am or no i am not yes i am no i am not ahora para esto usted quizá en este preciso momento diga cómo yo me voy a memorizar esas respuestas tal y como las están explicando en este video bueno es bien simple por eso hay que prepararse con tiempo ok el truco es el siguiente para usted poder responder como se lo estoy mostrando en este video y no se le olvide tiene que poner atención a lo que es la el inicio de la pregunta explico si la pregunta comienza con do responde yes i do or no i don't si comienza con did 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 yes i did o no i didn't si comienza con have yes i have no i haven't o no never si comienza con where were you ever were you ever yes i was o no i wasn't is your spouse si comienza con is is your spouse is yes he is o yes she is si es negativo no he is not o no she no she is not does si la pregunta comienza con does entonces vamos a responder yes he does yes she does y si fuese negativo sería no he doesn't no she doesn't porque tenemos la palabra does nuestra pregunta inicia con la palabra does todos estos la palabra do did have where is does tienen sus términos gramaticales no es mi intención darles una clase de gramática simplemente que aprendan a reconocer los diferentes las diferentes formas que se puede hacer una pregunta en inglés y como puedes ir adaptando una respuesta correcta corta correcta y concreta para el día de tu entrevista la segunda were your parents yes they were porque comienza con where so were your parents yes they were o no they weren't are you an american citizen yes i am or no i am not yes i am no i am not decidí hacer este video porque muchas veces cuando estamos haciendo las prácticas con mis estudiantes a veces les pregunto les hago esta pregunta do you have do you have a do you have a job y me responden yes i am y la respuesta obviamente do you la pregunta comienza con do so si comienza con do me va a responder yes i do no me va a responder yes i am y esto es la diferencia por qué porque aquí comienza con do y siempre la vas a responder con do o si es negativo vas a responderla con don so tratemos de no confundir esas preguntas do you have a job yes i do hay veces que pregunto are you an american citizen y me dicen yes i do so tendemos a confundirlas so para que no las confundas que es lo que tienes que hacer tienes que mirar cómo inicia tu pregunta con qué palabra inicia tu pregunta so para que no te suceda eso recuerda observa con qué palabra inicia tu pregunta y es y con eso es que tú lo vas a responder alright bueno chicos recuérdense hay muchísimas preguntas en tu entrevista de ciudadanía que te las van a hacer o a preguntar de esta manera identifica en tu cuestionario cómo inicia las preguntas en nuestro libro ya tenemos formuladas las preguntas y podrías observar cuáles comienzan con do, did, have, where, is, does mira el cuestionario ya en forma de entrevista mira cómo inicia la pregunta y entonces verás vas a poder identificar cuáles son las formas correctas de responder a tus preguntas ninguna pregunta va a empezar sin alguno de estos ok si la pregunta está hecha correctamente por ejemplo si a usted le dicen you won you won esa pregunta está mocha o sea si quizá en algún momento usted la entiende y dice oh me está preguntando que si quiero pero no está correcta o sea no está completa y lo hace, lo hace ser informal lo correcto sería decir do you want so si le preguntan do you want usted aprenderá a responder yes I do o no I don't o si le preguntasen por ejemplo otra de las preguntas are you married, are you married, cómo la va a responder yes I do o yes I am obviamente que si comienza con are you vamos a responder yes I am o no I am not hay que saber diferenciar cómo inician nuestras preguntas con qué palabra inician y simplemente ir marcándolas usa este video como referencia para que el día que vayas a tu entrevista de ciudadanía verdad respondas tus preguntas de forma completa y de forma formal para que el oficial mire que tú has tenido una buena preparación te has tomado tu tiempo para ir a presentarte a esa entrevista de ciudadanía al fin y al cabo que recuérdense que cuando uno va a la entrevista lo que a uno le evalúan es un un inglés un nivel de inglés básico un inglés un nivel de inglés básico pero un nivel de inglés básico formal no queremos ir con uno con informalidades así es que espero que este video les haya haya gustado y ayudado espero que ustedes debajo de este video pongan sus comentarios si aprendieron algo nuevo si es así suscríbanse a nuestro canal compartan este video a alguien más que está respondiendo solamente yes and no para que de esa manera aprenda a cómo debe responder sus preguntas personales que esas no te van a fallar en la entrevista de forma correcta y completa mi nombre es José Sainz espero este video les haya ayudado nos vemos en el siguiente video subscríbanse a nuestro canal nos vemos en el siguiente video